Unidad 3. Curso segundo. Las alteraciones. Las alteraciones son unos símbolos musicales situados a la izquierda de la nota a la que afectan y sirven para cambiar el tono de ella. Se colocan en la misma altura que la nota que las lleva, tanto líneas, como por ejemplo ocurre con el mi bemol, como espacios, como en el caso del fa sostenido. Además, también afectan a todas las notas iguales a la alterada que aparezcan posteriormente en el mismo compás. Por ejemplo, este otro mi también es bemol, aunque no necesitamos indicarlo. Sin embargo, este otro fa no es sostenido, ni este otro mi es bemol, ya que se encuentran en otro compás. Existen tres alteraciones principales, el sostenido, el bemol y el becuadro. El sostenido nos sirve para subir un semitono a una nota. Fíjate en la diferencia entre un fa natural y un fa sostenido. El bemol sirve para bajar un semitono a una nota. Escucha cómo suena el mi bemol en comparación con el mi natural. El becuadro anula la acción tanto del sostenido como del bemol. Vamos a verlo en nuestro ejemplo de antes. ¿Recuerdas que el segundo mi también era bemol aunque no lo indicáramos? Pues si no queremos que lo sea, le colocamos un becuadro y así lo convertimos en un mi natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!